Hola que tal amigos de redes sociales, bueno estoy en casa de QO TV y me encuentro con la colocha más hermosa de la televisión, Mayra Tercero La vuelta y un saludito para todos los de Colón, un besote de parte de la colocha Mayra Tercero Los queremos mucho y gracias por ser QO TV porque siempre lo miran y esto lo llevamos aquí en el corazoncito Aquí estoy presente aquí, hoy lo conocí y saluditos a todos los que nos miran en Colón Mayra la pregunta que me dejaron de tarea fue, soltera Soltera, estoy soltera y hago lo que, no tengo mi novio por ahí, no estoy soltera pero bailo la canción Estoy soltera y hago lo que, no, no hago lo que quiero, es falso Un corte al saludo para un fiel admirador tuyo, Turín Pérez Turín Pérez, un besito mi amor Gracias Mayra Así que amigos de las redes sociales, Mayra Tercero, la colocha más hermosa de la televisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video